Las papas asadas a la parrilla son una delicia. Este tubérculo se siembra y se cosecha en todas partes del mundo. Pero, según la forma de cocción que elijamos, hay que saber qué tipo de papa y cómo prepararla. Las fritas son una delicia, un pastel con papa es una delicia, pero nosotros hoy vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo prepararlas a la parrilla. Vamos a elegir una buena salsa saborizada. Las envolvemos en papel aluminio con unas gotitas de aceite o manteca, aceite de oliva puede ser, las envolvemos bien. Y las vamos a llevar al fuego. Hay dos formas de cocinarlas. Una es directamente en las brasas. Y las vamos a dejar ahí hasta que las sentimos blandas. Y si no, sobre la parrilla. Sobre la parrilla, aproximadamente van a tardar 45 minutos de cada lado. Eso depende del tamaño. Un tip para darnos cuenta, si ya están listas, es tocarlas, apretarlas un poquito y ver si están blandas. El fuego requiere de un fuego fuerte, pero la brasa tiene que ser constante. Termino medio. O sea, la mano tiene que aguantar 7 segundos. Y así, las cocinamos de cada lado. Y tenemos lista nuestra papa. La aderezamos con aceite de oliva, con manteca. Se puede poner pimienta, cebolla de verdeo. Y a disfrutarla. En nuestro canal también tenemos otra receta de papas al fuego. Donde explicamos paso a paso una versión diferente de cómo hacer estas deliciosas papas. Esperamos que este tutorial te ayude a poder cocinarlas, a poder saborizarlas y que puedas disfrutar de esta guarnición ideal. Agradecemos a todos los que forman parte de nuestro canal. Suscribite, seguinos en YouTube para ver todas nuestras recetas.